Hoy nos vinimos al municipio de Monguí, que es reconocido por ser la tierra donde se fabrican los balones en nuestro país. Está muy acreditado en ese rubro y vinimos a visitar una empresa que se llama León. Y ellos nos van a contar cómo es que se hacen los balones que salen desde acá y que además generan una cantidad de empleos para muchas madres, cabeza de familia, cabeza de hogar. Bienvenidos aquí a Monguí, donde las mujeres trabajamos en pelota, los hombres con las bolas en las manos. Bueno, aquí en Monguí nosotros nos dedicamos a hacer balones. Somos 36 fábricas que nos dedicamos a hacer balones. Somos 12 fábricas que hacemos balón cocido y las demás son balones vulcanizados. Cualquiera de los dos balones se empieza con una bomba de látex o de butilo. Es el mismo material de los guantes de lavar la ropa. Esa bomba se consigue en la entrada del pueblo o en una derecha de aquí en Monguí o en un pueblo que se llama Santa Rosa de Itermo. Después de tener la bomba se le enrolla una capa hilo terlenque, que ya quedaría así. Después de enrollarle la bomba se le puede enrollar manualmente o en una máquina automática, por decirlo así. Después de enrollarle la bomba se le coloca una capa de pegante que se llama masilla o látex. Se le aplica una capa y se deja de secar durante un día. Después se le aplica otra capa, que es la última capa que se llama látex. La función es para poder añadir las piezas. Después se cortan las piezas una por una en una troqueladora manual o hidráulica. Se cortan los pentágonos, los hexágonos. Para un balón de fútbol se manejan 20 hexágonos y 12 pentágonos. Después de tener todas las piecitas cortadas se empieza a pegar con la bomba un poco fresca una por una a todo el balón, con un repujador o una espátula. Se va armando todo el balón hasta que ya quede. Y después se colocan en unas cocas o en unos moldes. Tienen que ser del mismo diámetro y del mismo diseño del balón. Digamos este es uno número 5, brazuca. Él fue el mundial pasado. Ahora va variando los diseños y se varía el molde. Se coloca la válvula que quede mirando hacia afuera. Se coloca la otra coca. Se apretan con tornillos de presión. Se le aplica bastante aire y se da 3 minutos en agua caliente y 3 minutos en agua fría. Para que se haga el proceso de vulcanizar y sella el balón. El proceso de vulcanizar es que no se le levanten las piecitas. Digamos en el calor afloja el pegamento y el material y en el frío hace el choque y sella el balón. Y así se hace el balón vulcanizado, laminado o pegado. Este balón al día pueden sacar hasta 200 porque es un proceso muy rápido. Digamos unas personas van vulcanizando, otras personas van enrollando, otras personas van pegando las piecitas. Es un proceso muy rápido. Ahora el balón cosido. El balón cosido es un balón muy artesanal. Se cose con unos guantes en puro cuero para poder pasar el hilo que nosotros manejamos, el hilo cáñamo. Se cose con unas pinzas o unas tablas de acuerdo a la altura del cosedor y se va cosiendo por cada uno de los agujeritos que trae una pieza, se va cosiendo de esta manera. Mira, pasa una aguja por algún huequito, le hace espacio, entra la otra por el mismo huequito y se aprieta. Pasa, pasa y aprieta. Pasa, pasa y aprieta hasta llegar hasta esta esquina, se le hace un nudo y vuelve y se empieza a hacer otro pedacito. Por ejemplo, se conoce como una correa, se va armando una correa. Después de armar una corredita, se va armando todo el balón para llegar a la primera mitad o una coca. Aquí se le conoce como cocas. Se arman dos cocas. Las cocas siempre se arman al revés, porque el balón se cose al revés para esconder su última puntada. Se unen las dos cocas y ya faltando las últimas puntadas, se le hace un agujerito acá. Se deja el agujeo y se le coloca la bomba de útilo. Ya no es de látex, la de látex o también va en los balones vulcanizados. Se coloca la bomba y se le hace un huequito para poder aplicarle el aire y se cose. Se cierra. Y ahí está el éxito de un buen balón cocido, que no se note su última puntada. Si se nota, quiere decir que el concedor cometió un error tanto en hacer el balón como en cerrarlo. El tiempo que se demoran haciendo un balón cocido es de tres horas y media en campeonato, al que más le rinde. Mientras tanto que una persona común se demora cuatro horas haciendo un balón cocido a mano. Bueno, esa es la gama del cocido y esta es la gama del vulcanizado. La diferencia que encuentras entre el cocido y el vulcanizado es que si se te daña el cocido siempre va a tener arreglo. Si se te daña diez veces, diez veces se te arregla. Porque el proceso es muy fácil, descocer, cambiar de bomba o parchar la bomba y volverlo a cerrar y te sigue durando otros cinco años. En un vulcanizado tiene arreglo pero una o dos veces. Porque como va un proceso de pegante sobre la bomba, a veces tiene arreglo y a veces no. Y así hacemos los balones aquí en Monguí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.